Buenas tardes, José Vanegas, Reggae Kid, ¿no? Sí, dígame Estuvimos revisando su hoja de vida y queremos contratar sus servicios Perfecto, ¿qué se le ofrece? Lo llamamos del Circo Lote Valdío, ¿queremos contratarlo como payaso? Vete pa' la... Se llama Reggae Pin y no es amigo mío Le dije la verdad y ahora está dolido Lo siento Morirá en un asilo solito y vacío Solito y vacío Por tu boca de perra te metiste en lío Ya escucharon lo que dice Que él ha visitado 14 países Bello, no economice Si te vas de Panamá nos quedamos todos felices Quise ir a media máquina pa' que no escolerice Quiero darte mi rispe Igualito Maralfano A puro dolor pero por las cicatrices respetamos Tú rompiste la arreglamo Aquí nada se arreglamo Ahora pasa tu páramo No me estés escribiéndomo Ni diciéndomo Tus canciones son de plaza sésamo Pimpinela el esfínter se te inflamó Vaya un te se harto de bálsamo Si yo fui el que daño tu hipotálamo Aquí se te cose, también se remacha No me pongas pose que sé que te agacha Dama que a la cha Ya tenemos video pa' subirlo a Snapchat Sabes que tú estás hasta la huacha Macarena que le gusta la huaracha La bandida se siente muchacha Tripa de pollo con cara de cucaracha Tú no eres reguesero, tú loquero, un farolero Un ave de mal agüero, la polla del gallinero Un pesetero sin esmero, carroñero del estero Un ternero de potrero que le gusta el basurero Solo quiero y eso espero que tu puero de cordero El ovejero del dinero no digas que vale cero Cuentero, embustero, borrero Tu cagadero no es lo mismo con ahora de bostero Un pesetero Que rica la playa El mar y la arena Disfrutando cabrón De un lugar paradisíaco Tú no quieres que ahí me vuelva un maniaco Que Dios se libre De probar mi acto calibre Picosos como un flow de jengibre Ritmo con morfina pa' que tu te equilibres Estoy haciendo que el trasero te vibre Elian suéltalo Pero yo digo que no Elian déjalo Que todavía no Elian suéltalo, pero él se lo buscó, que defienda en público lo que en privado habló. Ya yo estoy bien claro, sonaban bitches, que tú con el metiche son bitches. Uno fuma piedra como caliche, el otro llego a detrás, bitches. Llego reggae pin y vengo a cantarte la neta. De letra vacía pero de soberbia llena la maleta. Yo no soy pistola, pero a mí me dicen las manos que aprietan. Pero muevo el cállate, a ti solo te falta operarte las tetas. Bien, escuela se presenta, no argumenta, representa, son 80 y en la cuenta que la historia no la cuenta. Se contenta cuando atentan y piensan que me revientan, pero cuando los detonan mil excusas me la inventan. Si se avientan los regresos de calzo cual se ni sienta, la tormenta turbulenta de mi letra muy violenta. Pa' que tienta la herramienta de mi rima corpulenta, si el motor mío se calienta, las barras serán sangrientes. Experimenta pa' que sienta, este talento no está en venta, don Ramón huye que don Barriga vino por la renta. Se fomenta si me enfrenta con tu rima bien mugrienta, la mía siempre alimenta refrescante como menta. Comenta y habla de este asesino lleno de cana, ni aunque tenga dos cerebros al coyote no le gana. Si no pregunta a Shakira, Cardiní, Farina y Riana, pero no vamos a ir tan lejos, consulta solo a tu hermana. Te voy a ponerse plan antes que suene la campana, letra de pana, no boricua tampoco dominicana. Como un ritmo se desgrana, pa' mí es vaina cotidiana. Y eso que no le meto al perco ni a la marihuana, con macana. Le voy a dar en la boca a esta marrana, yo no ronco, yo te pego como Durango Maidana. Ahora para y compara, rima, rima, fucking rana. De la nueva con la nueva, dime cuál es más bacana. Preferiría ser un productor sin fama que un consagrado estúpido. Nos fuimos a comerciales. Voy a enseñarte qué es una canción comercial. Con una pepa que sí te va a pegar. No la tuya. Una pepa pretty. No la tuya. Y si la pepa te ve, respeta. Y si la pepa te ve, respeta. Y si la pepa te ve, respeta. Que si la pepa te ve, respeta. Tú eres trepa, trepa. Te gusta chupa, pepa. Te gusta que te llenen de queso la arepa. Piérdete de aquí, desaparece por la estepa. Y métete la pepa por donde menos te quepa. Y si la pepa te ve, respeta. Y si la pepa te ve, respeta. Y si la pepa te ve, respeta. Que si la pepa te ve, respeta.